20 hallazgos en excavaciones que aterraron al mundo. Prepárate para llenarte de arena, porque excavaremos en un emocionante universo, el de los hallazgos arqueológicos que han dejado al mundo boquiabierto. Hoy descubriremos tesoros ocultos, misterios sin resolver y secretos ancestrales con hallazgos que desafiaron todas las expectativas sobre la historia tal y como la conocemos. ¡Empecemos! 20. Tesoro judío Durante los trabajos de renovación de una casa en un patio en Lodz, Polonia, se descubrieron alrededor de 400 artículos que se cree que sus propietarios judíos ocultaron en el suelo durante la Segunda Guerra Mundial. Los objetos encontrados incluyen menoras de hanuka y artículos usados en la vida diaria, como vajillas plateadas y recipientes de vidrio. Incluso se encontraron botellas de perfume y boquillas para cigarrillos. Dos de las hanukas encontradas se encendieron durante el hanuka organizado por la comunidad judía de la ciudad. La mayoría de los artículos estaban envueltos en papel de diario, lo que nos da una idea de cómo los propietarios intentaron proteger estos objetos de valor. Como dato curioso, estos artículos estaban justo fuera del perímetro del gueto de Litzmannstadt, donde los alemanes nazis ocupantes establecieron un gueto en Lodz en 1940. 19. Sarcófago sellado En 1951, el arqueólogo egipcio Zakira Gonaim hizo un emocionante descubrimiento cerca de la escalonada de Yoser, una pirámide en ruinas y cubierta de arena. A partir de entonces, se le conoció como la Pirámide Sepultada, o Pirámide de Sekh Mekhet, pues se presumía que aquí se ocultaba su sarcófago, el tercer faraón de la Dinastía III. El equipo de Gonaim encontró la entrada, pero la puerta estaba completamente sellada, por lo que el faraón aún podría estar enterrado en su interior. Después de abrirla, los arqueólogos encontraron joyas dispersas por el suelo, restos de un centro real cubierto de oro y un estuche de oro magnífico para contener pigmentos en forma de concha. Pero lo realmente emocionante empezó cuando llegaron a la puerta de la cámara funeraria, donde descubrieron que también estaba sellada. Llenos de emoción, los arqueólogos la abrieron y encontraron una amplia caverna tallada en la roca, que parecía estar incompleta. No había muebles, solo un impresionante sarcófago de alabastro traslúcido en el centro, el cual, sí, también estaba sellado. Gonaim y su equipo inspeccionaron minuciosamente el interior del sarcófago, y para su sorpresa, este nunca había sido utilizado. Entonces, ¿dónde fue enterrado Sekh Mekhet? Y si no fue en su pirámide, ¿para qué se usaba? Hasta el día de hoy, la pirámide sepultada de Sekh Mekhet sigue siendo un misterio fascinante. 18. ANACONDA GIGANTE La explosión que unos trabajadores realizaron en una cueva de la boscosa zona de Altamira, en el estado brasileño de Pará, al parecer, asustó a una colosal serpiente y la motivó a salir de su escondite sorprendiendo a todos los presentes. Y cómo no, si se trataba de una gigantesca anaconda de 10 metros y 400 kilos. El susto que se llevó a este grupo de obreros quedó grabado en un video que dio la vuelta al mundo. Tras la explosión, los hombres se dispusieron a limpiar los escombros, y ahí fue cuando se encontraron con el enorme animal. En las imágenes se puede ver al monumental reptil, que es alzado por una retroexcavadora. Imagina lo pesado y colosal que era. Asimismo, el reptil tenía hasta un metro de diámetro. ¿Quién sabe qué otro tipo de criaturas gigantes se esconden en este lugar? 17. Pirámide Neith El descubrimiento de esta nueva pirámide sorprendió y aterró a los arqueólogos por un hallazgo inesperado. Se trata de la pirámide Neith, un lugar repleto de tesoros, amuletos, papiros y muchas, pero muchas momias. Saqqara es una de las necrópolis más importantes en Egipto, y es en este lugar en el que los arqueólogos descubrieron dos nuevas y grandes sorpresas. Por una parte, el hallazgo de una nueva pirámide, perteneciente a una reina desconocida hasta el momento llamada Neith. Y el otro es que dentro de ella se escondían 300 sarcófagos del mismo periodo, con momias, amuletos y papiros. De la reina se sabe poco, pero de los grabados se han deducido algunas cosas. Por ejemplo, el hecho de que la reina fue una mujer importante, tal vez una esposa real o una regente. Ahora, ¿por qué había tantas momias en ese lugar? Según los investigadores, estos sarcófagos destacaron por su calidad y excelente estado de conservación, así como por los tesoros que los acompañan, usheptis, juegos de mesa como el cénet, estatuillas del dios Ta-Sokar y un hacha de metal. Además, cada uno tiene grabado el nombre del difunto y un rostro individual, permitiendo identificar a la momia y también si se trataba de un hombre o una mujer. 16. Espada enterrada. Seguramente tú también conoces a esa persona que por alguna razón conserva todo lo que consigue. Para muchos, esta costumbre puede parecer molesta, pero en el caso de estos hermanos fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Ambrose Owens se encontraba excavando junto a unos viejos peldaños en 1965, cuando consiguió una vieja espada oxidada. Sin darse cuenta de su significado, lo dejó en un viejo granero en la granja de su familia durante más de 50 años. Fue luego de todo ese tiempo cuando su hermano Morris la encontró de nuevo mientras limpiaba el lugar abandonado. Curioso por su valor, Morris se la mostró a los expertos, quienes le dijeron que no era una espada de batalla, sino un artefacto raro de la edad de bronce que databa de entre el 800 y el 600 antes de Cristo, la espada más antigua de esa época. 15. Fósil de ballena. Como podrás imaginar, hace 40 millones de años las cosas eran bastante diferentes en la Tierra. La época del Eoceno tuvo lugar mucho antes de que existiese ningún ser humano, y mucho menos los egipcios. Esto incluía una especie temprana de ballena prehistórica, conocida como Bacilosaurus. Curiosamente, esta misma ballena fue hallada en Wadi al-Hitán, Egipto. Este área de Egipto se llama Valle de las Ballenas, porque desde su descubrimiento en 1902, 10 ballenas fosilizadas han sido desenterradas en sus alrededores. Por supuesto que este hallazgo puede parecer extraño, ya que cuando pensamos en Egipto, el océano y animales marinos no es lo primero que nos venga a la mente. Pero al parecer se trata de un fósil de 43 millones de años, perteneciente a una especie de ballena anfibia de cuatro patas. Este enorme animal pudo haber tenido una longitud estimada de unos 3 metros y una masa corporal de unos 600 kilogramos. Este extraño descubrimiento ha sido vital para conocer un poco más acerca de la transición de las ballenas de la Tierra al mar. 14. PEINE HECHIZADO Vamos a viajar en el tiempo hasta el año 1700 a.C., justo un siglo después de la invención del alfabeto, cuando alguien decidió dejar su huella en un pequeño peine de marfil de elefante. Este increíble hallazgo pasó desapercibido hasta 2017, cuando finalmente fue descifrado, y ahora todo el mundo está asombrado con su escrito. Las 17 letras grabadas en el peine forman siete palabras en cananeo, implorando que este colmillo mágico elimine los piojos del cabello y la barba. ¿Podría este tratarse del primer hechizo de la historia? Lo cierto es que si realmente el embrujo funciona, no dudo en que habrá más de un peluquero peleándose por él. 13. VAMPIRE ITALIANA Prepárate para un descubrimiento macabro pero fascinante en la hermosa Venecia. Los intrépidos investigadores italianos han desenterrado los restos de una supuesta vampiro femenina. ¿El motivo de su entierro peculiar? Un ladrillo colocado entre sus jijadas, para evitar que se alimentara de las víctimas de la plaga que asoló la ciudad en el siglo XVI. Este escalofriante esqueleto fue descubierto en Lazareto Nuevo, una isla utilizada como sanatorio para los afectados por la plaga veneciana de 1576. Pero, ¿sabías que los sepultureros al abrir las tumbas comunes a veces se encontraban con cuerpos hinchados por el gas, con cabellos en crecimiento y sangre saliendo de sus bocas? Estas apariencias engañosas llevaban a creer que se trataba de auténticos vampiros chupasangre. 12. MÁSCARA MISTERIOSA Muy al estilo de Viernes 13, esta máscara del Neolítico fue descubierta en Israel, y curiosamente se ve muy similar a la que llevaba Jason Burgess en la icónica película de terror. ¿Será casualidad? Con ojos vacíos y expresiones enigmáticas, las máscaras de piedra de 9.000 años halladas en torno al sur del desierto de Judea son uno de los artefactos más apremiantes y distintivos de la región. Hasta entonces, solo se conocía la existencia de 15 ejemplos de estos escalofriantes objetos. De forma que cuando la Autoridad de Antigüedades Israelí anunció el hallazgo de la número 16, atrajo la atención de muchos. Probablemente esta pieza haya sido creada como parte de un ritual que pretendía simular la apariencia de los antepasados. La careta está hecha de piedra caliza de un color rosado amarillento y tiene una forma delicadamente ovalada. Además, cuenta con dos cuencas profundas e inexpresivas. La nariz está poco pronunciada y la boca es inclasificable. Tiene dientes marcados, pero a la vez una muy extraña sonrisa. No te voy a mentir, quizás tengas pesadillas con ella esta noche. 11. ESQUELETOS CON JOYAS Muchos dicen que no puedes llevarte tu dinero a la tumba. Sin embargo, estos elegantes esqueletos antiguos probaron lo contrario. En el año 1578, en plena ciudad de Roma, se descubrió un conjunto de laberintos subterráneos que llevaron a lo que se cree son las tumbas de los primeros cristianos, quienes defendieron su fe y sus ideales hasta el final. Estos cristianos, conocidos hoy en día como los santos de las catacumbas, fueron venerados y llenados de joyas como símbolo de su sacrificio y devoción. Durante la Edad Media, muchos de los esqueletos de estos santos fueron considerados reliquias cristianas y distribuidos por diferentes ciudades europeas que habían perdido sus propias reliquias durante las reformas protestantes. Algunos de estos esqueletos aún permanecen semiocultos hoy en día, protegidos en sótanos y almacenes para preservar su integridad. Estas ahora consideradas obras de arte, compuestas de oro y piedras preciosas, requerían hasta cinco años para ser terminadas y se consideraban una forma de honrar a los santos y su legado. 10. Cruz de Onslaev El arqueólogo Dennis Holm corrió con mucha suerte al descubrir una pequeña cruz de oro en un campo danés. Y aunque puede parecer un accesorio como cualquier otro a primera vista, en realidad se trata de un artículo que podría darle un giro a la historia del cristianismo. Exceptuando que era de oro, Holm no estaba muy convencido de haber hecho un descubrimiento sorprendente, así que consultó a un experto que le pudiera dar más información sobre el misterioso colgante. Se trata de una pequeña cruz de 4,1 centímetros de longitud y 13 gramos de peso. Cuenta con una pequeña argolla en la parte superior y probablemente haya sido utilizada por una mujer vikinga. Esta pequeña cruz de una representación de Jesucristo con los brazos extendidos resultó ser de mediados del siglo X, una de las más antiguas encontradas en Dinamarca. Este hallazgo resulta muy revelador, ya que indicaría que los daneses abrazaron la religión cristiana años antes de lo que se pensaba. ¿Quién diría que un detector de metales ayudaría a reescribir la historia? 9. Figuras de Acámbaro Un caluroso día de verano en el año 1944, un tipo llamado Waldemar Julesrud estaba dando un paseo por las colinas cerca de Acámbaro en México, cuando de repente tropezó con algo a medio enterrar. Una figura de arcilla de un dinosaurio con una persona encima. Tras este extraño hallazgo, Julesrud decidió hacer una excavación informal, en la que recuperaron alrededor de 37.000 objetos, cada uno más escandaloso que el otro. Criaturas prehistóricas, ídolos, utensilios, figuras humanoides, dragones, extraterrestres, monstruos y demás. Ahora, esto no era algo tan raro en esa zona, que había sido un importante centro ceremonial y comercial de la antigua cultura chupícuaro. Pero lo que sí era raro es que esta figura no tenía los típicos patrones geométricos de las cerámicas prehispánicas de la zona. Esto generó mucha controversia y opiniones encontradas. Muchos creían que se trataba de un simple engaño, mientras que otros creían firmemente en la autenticidad de las figurillas. ¿Qué opinas tú? ¿Son auténticas o son una broma? Deja tus comentarios abajo. 8. Mapa de Piri Reis La historia del mapa de Piri Reis comienza en 1929, cuando el Palacio de Topkapi, de Estambul, estaba en proceso de convertirse en museo. Pero los operarios ni se imaginaban lo que descubrirían oculto en las paredes subterráneas durante las obras de renovación. Al principio se pensó que el mapa formaba parte del libro de Piri Reis, el libro de las materias marinas, que detallaba información sobre el Mediterráneo. Sin embargo, al estudiarlo con mayor atención, los expertos descubrieron algo sorprendente. Los trazos dibujados en el mapa pertenecían a la parte más meridional de América, un continente que aún no había sido descubierto por los europeos en el momento en que el mapa fue dibujado. Luego se descubrió que el mapa fue elaborado en piel de gacela por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis en aproximadamente el año 1513. Pero el verdadero misterio es cómo Reis pudo plasmar todo esto sin haber pisado América. 7. Barco vikingo Últimamente la cultura vikinga ha ganado popularidad gracias a las incontables series, películas y juegos basados en estos guerreros nórdicos. Si habías oído hablar de ellos, sabrás que destacaban por los icónicos barcos con los que solían explorar y conquistar tierras. Sin embargo, nadie esperaría encontrar una de estas naves enterrada bajo tierra, lo que le sucedió a este grupo de arqueólogos en Noruega. Usando un georadar, los profesionales han identificado lo que creen que es un cementerio de barcos vikingos raros e históricos en el condado de Vestfold, al sur del país. La forma del bote es muy parecida a la de otros descubiertos hasta la fecha y tiene una longitud de entre 20 y 24 metros. Pero, ¿qué hace esta nave acuática tan lejos del mar y en un cementerio? Pues según los expertos, estos guerreros escandinavos enterraban sus barcos junto a Tierra Santa como muestra de poder y reputación. Además, los jefes vikingos eran enterrados sobre sus barcos y vestidos con sus mejores ropas para que pudieran navegar con ellos en la vida de ultratumba. 6. Lápida maldita. Usualmente, las tumbas suelen recordar todas las virtudes de la persona que ha fallecido. Pero para Jacobo, un judío de la antigüedad, esto no era suficiente. Hace 1800 años, este hombre dejó una advertencia muy peculiar en su tumba. Esta lápida enterrada, escrita con tinta roja, fue encontrada en el famoso cementerio judío de Beit Shiarim, en Galilea. La inscripción dice, Jacobo el Converso jura sobre sí mismo que cualquiera que abra esta tumba será maldito. Después de esta declaración, hay una línea roja gruesa dibujada y otro escriba añadió 60 años. En la antigüedad, era común que las personas prepararan sus propias lápidas antes de fallecer. Por lo tanto, es justo considerar que esta maldición fue el mensaje personal de Jacobo. 5. Momias del Tarim Situada en la región autónoma Uyghur de Xinjiang, al oeste de China, la inhóspita cuenca del río Tarim es un lugar que esconde grandes secretos. Al pie de largos postes de madera y remos que señalaban las tumbas, aparecieron ataúdes con forma de bote cubiertos con pieles de animales. Estos contenían cuerpos momificados de forma natural, aún vestidos, y diversos objetos, productos de cestería, máscaras y otras piezas funerarias. Desde el descubrimiento de estos enterramientos, distintas excavaciones han sido de gran sorpresa para los científicos, pues hasta hace poco no sabían cómo interpretar la historia de quienes poblaron la zona. Los cuerpos, que se cuentan por cientos, fueron datados con una antigüedad que abarca de los 1800 a los 4000 años. Pero lo más llamativo fue su aspecto europeo. Tienen una apariencia física occidental, cabellos castaños, pelirrojos y hasta rubios oscuros, y portan ropajes de lana tejida. Además, su estatura es mayor de la esperada. Incluso hasta los más expertos se desconcertaron ante tal hallazgo. 4. MORTERO PERDIDO Imagina vivir en una pequeña aldea británica, rodeada de tranquilidad y paz, cuando de repente te ves interrumpido por la llegada de oficiales técnicos del ejército. Resulta que un granjero llamado John Rauch Magma encontró un mortero sobrante de la Segunda Guerra Mundial mientras se excavaban en un campo antiguo. Pero lo peor es que el mortero estaba relleno con dos libras de explosivos de alta potencia. Un peligroso recuerdo de la guerra que podía explotar en cualquier momento. Por suerte, John sabía exactamente qué hacer. Llamó a los técnicos del ejército, quienes llegaron rápidamente para realizar una explosión controlada y eliminar el peligro. Sin embargo, este incidente fue un recordatorio sombrío de los peligros que aún acechan en la zona. La aldea de Rostro Ever, en el condado de Dawn, todavía está plagada de municiones sin detonar que podrían explotar en cualquier momento. 3. Copa Ringelmer. Excavando por los campos de tribu ingleses, el cazador de tesoros aficionado Cliff Bradshaw encontró su premio a menos de medio metro de profundidad. Una copa fechada del año 1500 antes de Cristo, que fue adquirida por el Museo Británico por 270 mil libras. Se trata de una copa dorada, retorcida y destrozada. Pero, por 520 mil dólares, ¿a quién le importa? Esta vasija de la edad de bronce fue encontrada en el condado de Kent, Inglaterra, por el experimentado aficionado Cliff Bradshaw, en 2001. Este hombre es el epítome de la confianza en tu instinto y de cavar hasta encontrar lo que buscas. Pero este hallazgo solo fue la punta del iceberg, pues te hace el descubrimiento de la copa de Ringelmer. Se llevó a cabo la excavación de la granja Smith's Ringelmer. Lo que se descubrió reveló un crisol de historia que se remonta al año 2300 antes de Cristo, la primera edad de bronce. 2. La Piedra Rosetta. Desenterrada del olvido y la arena, un soldado francés encontró esta piedra durante una excavación en el Delta del Nilo en 1799, y resultó ser la clave para descifrar los jeroglíficos egipcios. Así de sorprendente es la Piedra Rosetta. Esta loza de piedra negra es como un tesoro de la antigüedad, con un decreto real de Ptolomeo V Epífanes, escrito en tres escrituras diferentes, jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo. Durante mucho tiempo, nadie pudo descifrar los jeroglíficos egipcios, hasta que un hombre llamado Jean-François Champollion lo hizo en 1822 utilizando la Piedra Rosetta como clave. Es decir, era algo así como un diccionario muy, muy antiguo. Ahora, la Piedra Rosetta se encuentra en el Museo Británico de Londres, donde es una de las piezas más populares y visitadas. Y no es de extrañar, es una obra de arte en sí misma. 1. Jullas del espacio exterior Durante una excavación llevada a cabo en un antiguo cementerio del pueblo de El Jersey, en 1911, los científicos descubrieron unas tumbas de 5.000 años de antigüedad. En ellas estaban nueve cuentas en forma de tubo, que parecen ser los artefactos más antiguos conocidos por la sociedad. Al momento de realizar las investigaciones, los accesorios estaban completamente desgastados, por lo que el equipo de expertos tuvo que utilizar diferentes métodos de rayos X para determinar el origen de las perlas. Las cuentas fueron realizadas a partir del hierro de un meteorito y fueron fabricadas unos 2.000 años antes de la edad de hierro de Egipto. Según Thilo Redan, profesor en UCL Qatar, resultó realmente emocionante que pudieran detectar suficiente cobalto y germanio en las cuentas como para confirmar que son de origen meteorítico. También es muy interesante que esto apunta al hecho de que la herrería, que debió haber sido utilizada para dar la forma de tubo, funcionó unos 2.000 años antes de la edad de hierro. ¿Cuál de todos estos hallazgos te ha dejado sin aliento? No olvides dejarlo en la caja de comentarios. También me encantaría saber tu opinión acerca de este video, así que te espero abajo. Personalmente, espero que lo hayas disfrutado mucho. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuándo subo un nuevo video. Eso es todo por hoy de mi parte. Hasta la próxima.